Como manejó el gran Pepo Lorenzotti, los móviles del Sur, Rentacar. Como siempre, impecable, 10 puntos. Muy bien, a tomar la pelota Pérez. Pérez va colocando por abajo, en dirección de Sousa. Logra calletear la pelota Sousa. De Sousa para Facundo Key. De Key más atrás para el Capitán Pérez. Bueno, es más plaza, ¿eh? Levanta la pelota Pérez. Esférico largo. Salta Piqueré. Le ha vuelto bien, Peñol. De Piqueré es en dirección de Torres. Primera intervención de Torres. Torres que levanta más la pelota literal. La quita con el pecho Rizzo. Ha vuelto Rizzo, está en 0. Rizzo coloca la pelota para Cayeros. Casi en 21. De Bullet Torres y va Peñarol. De Torres para Tenan y va Peñarol. Tenan coloca para Guirre, va Peñarol. Tiró Álvarez, gol. Gol de Peñarol. Álvarez, 20 minutos 50. Era bastante más plaza, pero fue Peñarol. Por fin participa la jugada Torre. Combinaron. Te das muy ágil. Definición rápida para el pique de Agustín Álvarez. Puntea la pelota Álvarez. Muy cerca del portero García. Y cuando era más plaza, a los 21. Pasó a ganar Peñarol. Qué estímulo. Qué tónico para el Botija Agustín Álvarez. Pasó a ganar la visita. Pasó a ganar Peñarol. Hace 4 minutos, Dabson tapó una pelota de gol del capitán Federico Pérez. Pero hacía 2 minutos habíamos señalado que aparecían señales. Síntoma de una recuperación que quería establecerse en el partido por parte de Peñarol. Facundo Torres Teráns. Y la definición de este Botija que tiene potencial. Agustín Álvarez. Es bastante más que el español. En la segunda que toca la manda a guardar. Primer gol en primera división. Álvarez. Gana Peñarol. Un partido bastante complicado aquí en Colonia. Ávitar. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. Está Oblicuo Pérez Brava para el portero de plaza. Tiró Terán. Bajó la pelota brutamente. Espeja la saga. Tira Álvarez al medio. Cajelmájer. Gol. Gol. De Peñarol. En la línea. Logró tocar la pelota Gary Cajelmájer. Había dado un rebote. El portero Álvarez García. Créanme que tomó un efecto rarísimo. En el transcurso. En el desarrollo del envío. El impacto Terán. La pelota al medio. Fueron varios. Y en definitiva Cajelmájer. A los 30 minutos de crédito al segundo. Muy práctico. Muy pragmático. Muy utilitario. Peñarol. Atacó tres veces. Está ganando 2 a 0. Repito Cajelmájer. Autor del gol sobre la línea. Pidió Pzay. El fondo de plaza Colonia. Está ganando la visita verdad. Habrá que ver y revisar ese fallo. Lo habilitó el asistente. No perdonó Gary Cajelmájer. Primero la pegada de Terán. Después la respuesta. Bastante remisa de García. Dando rebote hacia adelante. Y otra vez. En la zona caliente. El Botija Álvarez. Para aprovechar la segunda acción. Y la manda a guardar el saliero. Gana Peñarol. Mucho más contundente. Dentro del área. Que el conjunto colombiense. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gorilla 12. Para crecer. El malo. Devuelve la saga. Es increíble lo que realmente pasa con Piqueles. Va Peñarol. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Estimados amigos Radio Oriental de Montevideo. Lo golpean en el aire a Torre. ¡Cayó Torre! Les decíamos más cerca del tercero Peñarol. Que el descuento de plaza. Y a los 46 tiros penal que va a tomar David Terán Barraqueana. Un penal tan claro como innecesario. Infantil del jugador de plaza Colonia. Terán tiene el liqui liqui del partido. Ha colocado la plata Terán. Está hablando con árbitro Burgo. Transmite Radio Oriental. Única en Missouri Uruguaya. Que cuenta con 100. Con 100 kilovatios para tensión antena. 46-35. Allá va caminando el juez. Con Álvaro García. Que toma ubicación. Recibe indicaciones por parte del árbitro. Hoy con camiseta naranja. Pantano y media negra. Colocó la pelota Terán. Uno de los puntos altos de Peñarol. De mitad de cancha hacia delante. Terán que va a tomar la pena máxima. Lo derribaron. En forma inocente. Al atacante Torre. Penal bien cobrado. Va a tomar la pena Terán. Estamos en 46-58. Va por el tercero Peñarol. Salta el portero García. Manos a la cintura. De David Terán. Pito el juez. Habilita. Terán tiró. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Potente el disparo. Muy cerca de los guantes. De Álvaro García. Se decreta el tercero. Va a terminar. El primer tiempo. Peñarol 3. El equipo de plaza 0. Final del primer tiempo. Con ese potente disparo. De penal por parte de David Terán. El primero Álvaro. El segundo Cajalmájer. El tercero de penal. Penal bien cobrado. Arrojado por Terán. Se va. El primer tiempo. Peñarol 3. Plaza 0. Toda la inteligencia de Facundo Torres. Y esos baches que habitualmente tiene Jorge Graví. Para cometer este penal infantil. Que aprovecha muy bien. Pegada fuerte al medio. A media altura. David Terán. Marcando una diferencia que alguno puede decir. Es exagerada. Es demasiado para lo que fue el trámite de partido. Pero después del primero cambió radicalmente. Se soltó Peñarol. Se desinfló. El equipo de plaza Colonia. El carbonero se va al descanso. Con la victoria en la mano. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Colonia 12. Para crecer. Los próximos partidos. Fui fútbol. Y lo hicimos contigo. Gobierno de Canelones. ¿Habrá jugado muchos partidos a Abascal como lateral en su vida? Yo creo que mucho más como central, ¿no? No tiene características para poder. No, no, no. No. Disculpa el grito desgarrador de no. No asustaste. No, no, no. No, pero de pronto ha tenido en su trayecto esa polifuncionalidad. Bueno. Tiro libre que toda plaza se cierra. Ahí, ahí se revuelve. Abascal. En el fondo. Salta. Cabecea. Coloca Pratorre. Este Praterán. Va despejando la pelota. Ruiz Villa. Pide Quintana. Viene el centro. Se cerró la pelota. Dios que va. Viene el gol. Gol. De plaza. Se quedó otra vez Dabson. Entrando Quintana y tirando por bajo a la derecha. Bueno, segundo error llamativo de Dabson. En tres minutos. Quintana decreta el tanto. 8 con 40. De este segundo tiempo se viene un cambio en Peñarol. Está ganando Peñarol 3 a 1. Descontó Quintana. Muy similar a la jugada anterior que anularon cuando definía Quintana por Ousay del flaco Fernández. El quedo defensivo de Peñarol de un plaza que con los cambios muestra otra actitud. Salió decidido. Descuenta. Creo que fue mucho más error de la defensa de Peñarol. Incluyendo a Dabson que mérito del equipo coloniense. Pero Quintana la mandó a guardar y le da por lo menos otra emoción al trámite del partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!